Visión Cero Todos trabajamos para desarrollarnos y para proteger a nuestras familias. El desarrollo del sector de la construcción requiere nuestro aporte colectivo. Así, nos beneficiamos todos. La construcción es una de las industrias con más alta cantidad de siniestros. Y trabajando con seguridad, ayudamos al sector a mejorar y a nuestra familia con nuestro trabajo. Pero no nos olvidemos que lo que usamos todos los días y de lo que dependemos en el trabajo es nuestro cuerpo. Toda obra, hay que considerarlo como un espacio peligroso. Por eso hay que estar siempre atentos. Y trabajando en equipo, cuidando a nuestros compañeros. Nadie, ni la empresa ni los trabajadores, debería aceptar condiciones que no sean las adecuadas. De esa manera, generamos condiciones seguras y la responsabilidad es de todos. Nuestra meta es ir hacia cero siniestralidad. Y para eso tenemos que trabajar en forma segura todo el tiempo. Todos tenemos responsabilidades sobre la seguridad de las obras. Cuanto más alta nuestra categoría, más beneficios, pero también más responsabilidades y obligaciones. Nuestro crecimiento personal y profesional está atado a nuestra proactividad en materia de seguridad. Tenemos que mantenernos a la vanguardia. Y por eso es necesario incorporar las nuevas medidas en materia de seguridad y prevención. Porque hacia ahí va la industria mundial de la construcción. Si producción y seguridad trabajan juntas, ganamos todos.